La Policía Nacional detiene en el barrio del Príncipe, en Ceuta, los máximos responsables de una red que introducía a ciudadanos argelinos en la península utilizando narcolanchas. En el operativo han sido arrestadas cuatro personas que captaban a los inmigrantes en el centro de estancia temporal de inmigrantes de la citada ciudad autónoma de Ceuta. Entre los investigados, los policías detectaron la presencia de El Rubio, uno de los principales delincuentes residentes en la barriada del Príncipe y que actualmente está considerado como el número dos de dicha barriada, debido a su historial delictivo y peligrosidad. El Rubio, de 40 años de edad, se encontraba en los escalones más altos de la red y no mantenía el contacto directo con los inmigrantes ni con las embarcaciones utilizadas en las operaciones. Eran otros integrantes de la red los que estaban encargados de realizar el cobro del viaje, una cantidad que oscilaba entre 1.800 a 2.000 euros por persona e incluía el alojamiento temporal hasta el momento en el que se producía la salida hacia las costas de la península. Con cada salida de una de estas embarcaciones, la organización obtenía un beneficio de unos 26.000 euros. Tales eran los beneficios económicos de estos viajes que la organización encontró más rentable dedicarse al tráfico de personas que al de drogas. Lesiones de la red los que estaban encargados de la red los que estaban encargados de La investigación policial comenzó hace cinco meses. Los agentes constataron la existencia de varias embarcaciones que transportaban a ciudadanos argelinos y que, de manera clandestina, llegaban a la zona de Algeciras. Tras varias gestiones, comprobaron la existencia de una organización criminal que, presuntamente, captaba a los inmigrantes en el citado centro de estancia temporal, donde allí se encuentran en régimen abierto. El operativo policial en Ceuta culminó con la detención de los cuatro máximos responsables de esta red dedicada a la inmigración ilegal. Se han realizado tres entradas y registros en los que se han intervenido más de 10.000 euros, dos armas blancas, varios teléfonos móviles, una cámara de vídeo y diversa documentación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Gracias por ver el video.